¿Por qué me va? ¿Por qué me queda? ¿Por qué me va? ¿Por qué despiertan cosas, olvidadas ya? ¿Por qué ha llegado, andando en mi pleno? Si hay unas ganas que pensas de ser un poder, ¿Por qué me invade, porque mi madre trae su madre? Si no estás calofrido, hace ya no morir.